No queremos dejar pasar este tema, nos llamó mucho la atención, en la edición más reciente, la edición... Comenzó a circular ayer. Comenzó a circular la edición de diciembre de la revista Gato Pardo, una revista que presenta reportajes extraordinarios mes con mes, traen un trabajo que se llama Autorretrato de un Demonio, es un trabajo de Emiliano Ruiz Parra, sobre el padre Marcial Maciel, fundador, guía de los Legionarios de Cristo, y qué es lo que tiene de novedoso este trabajo, que nos habla de un esfuerzo que hicieron los Legionarios de Cristo, un esfuerzo fallido por lo demás, para que después de que se dieran a conocer, de que se hicieran públicos los casos, los que abusó de cuando menos ocho personas, cuatro de ellas dieron testimonios ante medios de comunicación, esto fue a finales, esto fue en 1997, después vino la gran crisis, empezaron a surgir los testimonios de pederastia de la Iglesia Católica, el caso de Boston, en fin, en muchos otros lugares. Después de todo eso, a alguien en los Legionarios se le ocurrió que lo mejor sería hacer una serie de televisión, donde presentarían al padre Marcial Maciel como un santo, y en esto colaboraron quienes se encargaron de mantener un velo protector sobre el padre Marcial Maciel. Nada de esto funcionó, en 2006 el Vaticano suspendió al padre Marcial Maciel, y él moriría tres años después totalmente derrotado, con la imagen de lo que luego se fue probando paso a paso que fue un violador de niños. Y este trabajo de Gato Pardo recupera los textos, el guión de esa serie, y saludamos, saludamos, y nos quisiéramos pedirle una opinión y más información sobre este trabajo muy bueno, por cierto, a Guillermo Sánchez, editor general de la revista. Qué gusto, Guillermo, buenos días. Muchas gracias, Ciro, gracias por el espacio, lo agradezco muchísimo, es un placer estar aquí para hablar de Gato Pardo. Muy buen documento periodístico, no sabíamos, incluso quienes estuvimos cerca, o muy cerca de este tema, que estaban preparando una contraofensiva vía una serie de televisión. Exacto. Los legionarios en defensa de su padre Maciel. Mira, esta edición hace tiempo la empezamos a preparar, hace un par de meses, nos interesaba mucho hablar de los extremos. En México y América Latina, todos hemos visto cómo los extremismos y las polarizaciones se han vuelto folclores sin tierra, presentes en países con democracias sólidas, no tan sólidas, y que adquieren cada vez más fuerza en Internet, sobre todo en redes sociales. Y un tema que me interesaba mucho eran las organizaciones sectarias, y qué mejor para hablar de esto que el caso de los legionarios de Cristo y Marcial Maciel. En una conversación que tuve con Emiliano Ruiz Parra me contó de este proyecto que tenía él entre manos. Él llevaba tiempo buscando un cortometraje. Sabía pocas cosas que se había mandado a hacer en 1952, que estaba firmado en blanco y negro, reactivó sus fuentes. Entonces, no encontró el documental, pero encontró una serie de televisión, una serie de televisión de 19 capítulos que se produjo entre 2002 y 2003, con la que los legionarios querían todavía sostener esta imagen que Marcial Maciel construyó de sí mismo, y que era el centro de una congregación, un santo en vida. En sus colegios privados recordamos que los alumnos tenían que memorizarse su biografía de memoria para los exámenes, como si fuera un santo. Y esto sucedió, obviamente, antes de la investigación papal de 2005, antes de que la congregación reconociera los hechos, antes de la intervención papal que estuvo a cargo del delegado de Paolis. Es un documento periodístico con un gran valor. Vemos un texto escrito donde vemos hablando a Marcial Maciel de sí mismo, con declaraciones tanto suyas como de otros, laudatorias, donde se habla de este personaje que por obra del Espíritu Santo y la gracia de Dios, ha tenido que enfrentar todo tipo de calumnias. Y la serie repasa diversas épocas de la vida de Marcial, esa infancia en la Guerra Cristera, donde él ve morir a gente que no quiere negar de Dios. Y Emiliano ha escrito bastante sobre la vida eclesiástica de México, y es el regreso de Emiliano también a los hechos, este escándalo que conmovió a México y al mundo, que marcó a toda una generación y que sentó un precedente, tanto en el periodismo como en la lucha por los derechos humanos. Este año además se cumplieron 25 años de aquel reportaje que mencionas, cuando aparecen por primera vez... En el Hartford Current, febrero del 97, y también del programa que me tocó dirigir en CNI Canal 40, el para nosotros inolvidable 20 de mayo de 1997, con todas las secuelas que tuvimos. Entonces, para nosotros fue muy emocionante poder leer este trabajo en Gatopardo, leer una nueva interpretación de los hechos por parte de José Barba, cuyo testimonio de cómo fue violentado sexualmente por Maciel, fue el eje de aquel programa, y de alguna manera ha sido el eje de todas estas denuncias. Pues felicidades, felicidades Guillermo, por este periodismo, por este trabajo. Felicidades al autor, nos hubiera gustado hablar con él, y nos dicen que no podía. Y bueno, pues ahí está Gatopardo con estos trabajos. Muchas gracias. Mes con mes. Invitamos a doctor Vitorio a que busque la revista, ya está en circulación, y tiene además una portada poderosa, que es un cerdo, de estos que hemos visto en los camiones hacinados, rumbo al matadero, y que volteamos la mirada porque no queremos enfrentar eso que ya sabemos, a dónde van, y lo que hay detrás de la éxito de la carne. Una foto que se pudo haber tomado en los tiempos en que el padre Marcial Maciel violaba niños, pero que seguramente se tomó hace un par de meses. Esas imágenes que pasan las décadas, los siglos, y no cambian. Felicidades a Gatopardo. Muchas gracias por esta información. Gracias. Gracias por el espacio. Autorretrato de un demonio. ¿Lo leíste, Lourdes? Sí, sí, lo leí, viene gran parte de las transcripciones de este guión de 19 capítulos que misma la revista dice, una serie que no vio la luz.